saludos nosotros somos la familia recio saludo para todos ustedes mi gente ya todos saben aquí estamos juntos como siempre la familia recio hoy le vamos a mostrar un vídeo como siempre muy diferente hoy lo vamos a llevar con nosotros a un lugar diferente diferente y exquisito así que nos enseñamos ahora un lugar río mi gente aquí tenemos el lado de fresa, de chocolate, de banana, de fresa, de menta, de limón y ahí está el de cherry ya llegamos miren 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 VIP para dile dónde estamos bueno aquí estamos mi gente estamos en un lugar diferente esto se ve más como de hembra se llama The Pine Shop esto es un lugar aquí de muchas cosas de decoraciones muchas cosas bonitas y de helado yo pensaba que era una cosa de decoración esto es un lugar donde hacen helado vamos a ver que es el helado del museo que se antojando que sabe como Amanda, Amanda siempre se está antojando de cosas y look también esto es un lugar, un museo de helado en la sección piñata que vamos a comprar de aquí mira que lindo muy bonito tienen muchas cosas bonitas que lindo mira muchos colores hay aquí venga amarillo rosado naranja se ve rojo en la cámara pero es naranja sección número 2 gorras gorras que lindo miren por aquí aquí tienen los helados el museo de helados miren que bonito y allí dice museo de helados que bonito qué bonito vamos a ver qué hay aquí adentro guau qué bonito Aquí tienen cosas de dulces, miren ahí, sprinkles, no sé cómo se dice eso en español. Qué lindo, wow. ¿Qué es esto? Se va a coronar. Yadiel, ¿qué tú tienes en la mano? Plátano. Plátano, un banana, no plátano. Vamos a comprar un helado de piñata. Oh yeah. ¿Ya saben lo que es? Oh yeah. Watch, I'm gonna show you. Baila, Yadiel, baila, baila. Yadiel. Oh yeah. ¿Qué es eso, baby? Arena. ¿Se la va a comer? Ya nos vamos porque van a cerrar ya. Aquí vamos a pagar, compramos helado. Baby, Amanda y Yadiel cogieron helado. Chocolate. Ahí van los chicos de la familia Recio comiéndose su helado. Mis hijos, ¿cómo están el helado? ¿Cómo está? ¿Me gusta? Muy rico. ¿Estás bueno, papi? ¿Estás rico? Ahí, la carita, la carita. Vamos, vamos a ver. ¿Estás bueno, Yadiel? ¿Cómo fue que te hiciste con la carita? Déjame ver. ¿Estás bueno? Y le saludo a la familia Recio. ¿Y le habla a la familia Recio? Hola a la familia Recio. Ya se ve más claro porque bajamos la ventana. Ok. Y ahí va el chofer. No va a llegar a otro lugar porque el hombre nada más quiere andar, andar, andar y gatar y gatar. Miren la bolsita, qué linda. Muy linda. Conchetti. Tienes que gozarlo, tienes que gozarlo. Como siempre. Tienes que gozar de lo que tiene y cuando se puede. Eso sí, hay que gozar. Hay que gozar y como le digo siempre, si usted puede hacer la cosa que yo hago, hágala. No demoren a hacerla porque estas son cosas muy positivas y cosas que marcan muchas cosas en la vida. Así que ya ustedes saben, yo con mis hijos soy loco, pero loco en el sentido de que me gusta ver lo que ellos estén pasando en la vida. Eso es para todos los que son amantes del rock and roll. Ahí tienen un poquito de rock and roll en vivo. Oh yeah. Squish Marshmallow. Ay Dios. Aquí estamos. En otro lugar. Mira qué lindo. Los dulces. Los marshmallows. Los marshmallows. Ahí tienen. En paquetes. Si quiere comprar. Estas son las diferentes marshmallows que tienen. Tienes que linda. Sí. ¿Tienes que decir eso? Sí. ¿Tienes que decir algo? Sí. No. No. Sí. No. Aquí hay más. Con caritas. El puerquito. El perrito. La dona. pero el que está en dieta no puede venir aquí el que está en dieta no puede venir aquí no puede venir aquí miren que rico se ve todo ahí le están preparando la obra de arte para Jacqueline y para Manda miren que arte pero como yo como pollo no como esas cosas pero ellos lo comen ellos y el que come también el que se la come pero no hay un calma mira que bonito te gusta eso? no me gusta eso no? es genial, es increíble ahí estás gracias eres bien ahí está comenzó la fiesta ¿cómo está Manda? no 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 Es que eso nada más se le puede comer un poquito Eso está muy dulce Y hache, mentiroso Es que eso es muy dulce, mi gente Entonces cada uno cogimos un bocado Es muy dulce Yo no sé cómo la gente se puede comer uno de esos entero A mí que me gusta la cosa dulce Y yo la encontré dulce Pero está bueno Está bueno manda Allá va Maybe Maybe se comió el helado enterito Y mira y ahora le dio C Ahí está Bebiendo agua No pudo Esto es Nueva York Nueva York ya cuando está cayendo el sol Un saludo para todos los que son Amantes de De las aguas marinas Bueno mi gente aquí están La gente que están viendo La lucha libre WWE Summer Slam En el Barclays Center Aquí donde vivamos en Brooklyn Ya ustedes saben Mirenlo ahí a toditos ellos Ahí están todos Esos son todos los que están Peleando Olvídate Nueva York Esos Nueva York El tráfico Las tocadoras de cocina En todos lados Muy bien